El Padre volvió, el Padre se vio, y fue a los otros hijos, pero olvidaré. Yo desde el límite vertical aprendí que dos mejor que uno. Sí, habrá que ir aquí. Ya se está viendo el nublo. Vamos a proceder a hacer un desencragable. Contra el mar de ojos te puede matar. Dios no sabe dónde está ni hasta dónde va a llegar. Un par de atraviesos por la cordillera revolviendo mares agitando banderas. No vence el dinero y la tentación y entre los altares renace otra vez. Un salto y hasta abajo. Mira para adentro, mira para adentro, mira para adentro. El panal, el panal. Vida en cautiverio, sin saber del mundo de un árbol real. Oh Padre querido, te echo de menos, te prefiero lejos a decir verdad. Sí, yo quito el desencragable y bajo. Una cinta roja pero bien discreta. Contra el mar de ojos te puede ayudar. Esquivas el charco. Cógelo por el medio el charco. No sé dónde está ni hasta dónde va a llegar. Una cinta roja pero bien discreta. Contra el mar de ojos te puede ayudar. Dios no sé dónde está ni hasta dónde va a llegar. No sé dónde está. No sé qué es lo que está pasando. No sé qué es lo que está pasando. ¿Puedo viajar? ¿Puedo viajar? ¿Puedo viajar? ¿Puedo viajar? ¿Puedo viajar? ¿Qué increíble? ¡Vaya, Darsana! ¡Está bien! ¡Está bien! Abrete de pierna, el agua entre los pies, a ver si es caja Hay que tener un huevo, traernos el freno y no ponerte ¡Abrete de pierna, el agua entre los pies, a ver si es caja ¡Abrete de pierna, el agua entre los pies, a ver si es caja Ya me lo han hecho, cabrón, ¿eh? Aquí vienen los pies, muy fresas Quiero la recepción, ¿verdad?